Ok, vamos entonces con los testigos de Jehová. Ok, yo soy Miguel para Oración.us. ¿Quiénes son los testigos de Jehová? Comenzar por decir que son una organización, ok. Son una organización que se fundó, antes de decir o agregar adjetivos, vamos a comenzar por decir que se trata de una organización. Se fundó en 1870 y pico por este señor Russell, que era hijo de presbiterianos, casualmente, curiosamente, mejor dicho. Había organizado una suerte de estudio bíblico. A partir de ahí, tal parece, recogió información que él consideró que era suficiente como para formar una división de la iglesia protestante, de la iglesia cristiana, ok. Olvidémonos de todos los acontecimientos. Este mismo señor dijo que en 1914 iba a comenzar el nuevo milenio, Cristo iba a venir por segunda vez. Olvidémonos de que en el año de 1975 predijeron que iba a ser el fin del mundo. También dijeron que en el año 1925 iban a venir una serie de profetas, entre ellos Moisés. Este ya no fue Russell, me parece. Dice que fue Rutherford el que lo sucedió. No importa, no importa. La estructura de esta sociedad se reúnen en una sociedad que no es otra cosa que la Watchtower. Tienen un medio, un circuito de distribución que es llamado Betel, a donde muchos aspiran llegar, ok. Los testigos de Jehová, a ver, es que yo no quiero llamarlos directamente una secta, no quiero llamarlos una secta de una manera tan brusca, ok. Se apoyan en principios bíblicos, ok. Tienen principios bíblicos, pero, vamos a comenzar por el primer pero, ok. Los testigos de Jehová no reconocen la Trinidad. ¿En qué aspecto no la reconocen? No es que no reconozcan la existencia del Espíritu Santo, o la existencia de Jesucristo, o la existencia de Dios, no. Solamente reconocen como Deidad a Dios, a Jehová, en este caso, ok. Sabemos todos que Dios tiene muchos nombres. Adonai, Emanuel, Jehová, Rafa, tiene muchos nombres. Pero el nombre que ellos priorizan es el de Jehová. Y al no reconocer la Trinidad, y aquí es donde comienzan los problemas, y es casualmente de lo que yo deseo hablar y exponerles a ustedes, es el no reconocimiento de Jesucristo como Dios. No lo reconocen como una Deidad. Es decir, no reconocen al Espíritu Santo tampoco como Dios, lo reconocen simplemente como el ejercicio de ejecución del mismo Dios, ok. Es decir, sería la atribución laboral de Dios en la creación del universo y su actuar en tiempos contemporáneos, ok. Solamente reconocen a Dios. Olvidémonos de... Es que ya ni siquiera tomemos en cuenta cuál es el criterio de salvación para los testigos de Jehová, que solamente se van a salvar 144.000, de acuerdo a Apocalipsis 14, 1.14. Nada de eso importa. Nada de eso es importante. No es importante tampoco el tema que consideran apóstatas, a los que infringieran los criterios que ellos tienen que son muy definidos en cuanto al comportamiento que debe tener un hermano, nada de eso es importante. Nada de eso es importante. Tampoco es importante en inglés se dice shunning la forma en que tratan a los propios miembros de la familia cuando de alguna manera no aceptan incorporarse a los testigos de Jehová o se alejan o los rechazan directamente. esta familia procede directamente a ignorarlos hasta que se arrepientan o cosas. Nada de eso es importante. Todos estos criterios sectarios que harían que los testigos de Jehová fueran considerados una secta no son importantes. Nada de eso es importante. Quítense esa idea loca de la cabeza de querer acusarlos como sectarios por el hecho de tener estos comportamientos. Yo les tengo noticias. Muchas iglesias evangélicas y yo conozco muchas tienen criterios a veces hasta más más crudos y violentos que los mismos testigos de Jehová. No llegan ciertamente al tema de ignorar a miembros de la familia como si lo hacen los testigos de Jehová pero tienen comportamientos más violentos incluso. ¿Ok? En términos de de la adscripción ni la suscripción a determinadas leyes y comportamientos de 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 la organización. ¿Ok? Nada de eso es importante. Quítense esa idea loca de la cabeza. Tampoco es importante la forma en que los testigos de Jehová generan este su dinero. Nada de eso es importante. Que un fulanito un anciano de repente vea que en cierta localidad en cierta geografía en cierta área pueda lanzar un templo porque considera que puede reclutar adeptos tampoco es importante. Tampoco es importante que los testigos de Jehová toquen puerta por puerta ¿Ok? Con la intención de reclutar nuevos adeptos ¿Ok? y cuyo cuya gran motivación es que eso les da crédito para llegar a ser uno de los 144.000 que eventualmente se van a salvar. Tampoco es importante. Nada de eso es importante. ¿Ok? Nada de eso es importante. Porque eso de alguna manera también sucede en otras religiones en otras denominaciones de la iglesia protestante evangélica de alguna manera desde otro concepto desde otro criterio desde otro escenario también sucede. ¿Ok? Nada de eso es importante. Nada de eso es importante. Lo que sí es importante y es lo más importante es que no consideran a Jesucristo como Dios. lo consideran como el Hijo de Dios pero no le dan no le dan ningún tipo de relevancia. Cristo claramente dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie nadie llega al Padre si no es por mí. Juan capítulo 14 versículo 6 Cristo dijo todo pasará menos mis palabras. Mateo 24 35 esto es lo importante no reconocen a Cristo lo reconocen sí como el Hijo de Dios pero no lo reconocen como Dios lo que para nosotros es tan importante el comienzo del Génesis en el principio el comienzo del Evangelio de Juan en el principio aparece la figura de Cristo es decir nuestra fe cristiana está basada en el Evangelio de Jesucristo a propósito del Reino de Dios y su muerte en la cruz la promesa de que si nos arrepentimos de nuestros pecados hay salvación y hay vida eterna ese es el Evangelio de Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz muriendo por nosotros para salvarnos del pecado a partir del arrepentimiento el criterio de perdonar hasta cuántas veces Señor hasta 70 veces 7 Pedro es lo que hace que la figura de Cristo sea medular en la religión católica o en las denominaciones protestantes los testigos de Jehová tienen este criterio de los dos testigos cuando un miembro de la organización habría incumplido las reglas y leyes de la organización tiene que reunirse con dos testigos generalmente son dos ancianos gente que ya ha ido avanzando un poquito más dentro de la organización ok para la que en realidad no reciben salario más que las las prebendas y gollerías de ser parte de la elite ok porque van ascendiendo dentro de los cargos que van asumiendo de acuerdo al compromiso que por supuesto van generando con la organización y también con los los adeptos que van captando no pero nada eso es importante lo importante es que no reconocen a Jesucristo como el eje principal del evangelio no lo reconocen ni lo van a reconocer es decir han formado y ahora sí puedo decir han formado una secta a partir del desconocimiento total total del sacrificio de Jesucristo completamente completamente es decir todo lo que Cristo hizo por nosotros para salvarnos el pecado y darnos un camino de salvación a partir de un regalo de un regalo un gift de él hacia nosotros para ellos no es importante no tiene ningún tipo de significado el evangelio de Jesucristo no tiene significado la cruz no tiene significado cuando digo la cruz digo el sacrificio que hizo Jesús de ir a morir a la cruz por nosotros para que se cumplieran las escrituras algo que Jesús repetía constantemente para que se cumplan las escrituras para que se cumplan las escrituras para que se cumplan las escrituras claro nadie le entendía lo que decía eso está claro ok entonces eso es lo que hace que los testigos de Jehová sean una secta no importa no importa que hagan inversiones inmobiliarias en las iglesias que van comprando en los inmuebles que van comprando para el crecimiento de sus nada eso importa eso lo hacen también todos los metodistas los presbiterianos los católicos los del opus de los marianistas ni hablar de los judíos los musulmanes todas estas religiones que son monoteístas todas tienen proceso de shunning shunning quiere decir de alejamiento de los elementos que se hayan separado de los criterios de su respectiva religión ok pero todas estas organizaciones hacen grandes inversiones todas se comportan de la misma manera ok ninguna está ajena a este tipo de comportamiento peor aún los musulmanes cuando deciden incluso matar matar a uno de sus miembros porque la hermana estuviera haciendo cosas que ellos consideran son este sacrilegios o apostasías a la fe ok entonces nada de lo que se dice de los testigos de Jehová los hace una secta ninguno de esos criterios los convierte en una secta ninguno de esos criterios ni que te tienes que vestir así te tienes que vestir asada que las mujeres no se pueden poner pantalones nada de eso los convierte en una secta lo único que los convierte en una secta es el no reconocimiento de Jesucristo como el eje principal del mensaje de Dios Dios quiso reunirse con nosotros para tener una relación personal a través de su evangelio yo soy tu amigo pero necesito que me obedezcas Juan 15 capítulo capítulo 15 de Juan versículos 13 14 e incluso el 15 revisen lo que les estoy diciendo por el amor de Dios no tomen ninguna palabra mía si es que primero no la cotejan no la cotejen con la Biblia ahí está el problema con los testigos de Jehová no tienen nada de malo nada de malo que sean que se ciñan por un grupo un grupo gobernante que los ancianos vayan ascendiendo que se nombren líderes o cosas por el estilo o que te toquen la puerta los fines de semana nada de eso es importante nada 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 de eso es importante porque sucede en muchas 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 religiones y hasta sucede en algunas organizaciones y hasta corporaciones corporaciones ok de la comunidad corporate America también suceden cosas locas ok que uno dice Dios mío ¿cómo es posible? no si es posible el único tema que hace que los testigos de Jehová sean una secta es el no reconocimiento de Jesucristo como Dios al no reconocerlo se alejan completamente completamente del evangelio es decir todos los criterios que van apareciendo en los cuatro evangelios de Jesucristo ya no son importantes ya no importan entonces ustedes dirán claro ahora entiendo por qué no perdonan a los miembros de su familia claro porque no lo reconocen como Dios si Cristo dice en realidad son dos los mandamientos amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo si dice que si no has perdonado yo tampoco mi padre tampoco te va a perdonar y yo no reconozco esos criterios de la Biblia entonces yo me estoy me estoy ciñendo a una secta porque ya no hay un reconocimiento de Cristo como Dios como el creador del universo ya no reconocen cuando tú no reconoces a la Trinidad ya estamos en problemas ya estamos en problemas evidentemente estamos en serios problemas porque entonces tú estás dividiendo dividiendo ok criterios y conceptos de la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento para formar tu propia religión que es lo que han hecho los testigos de Jehová a partir del no reconocimiento de Jesucristo han formado toda una religión basada en el miedo el miedo es muy importante para los testigos de Jehová someter a sus adeptos a partir del miedo el miedo que pasa por primero no te vas a salvar ok y segundo si te apartas olvídate de nosotros y después otras maldiciones habidas y por haber por supuesto pero ese es el problema con los testigos de Jehová no es que sean malos no es que sean corruptos no es que hayan cambiado determinados pasajes nada de eso es importante lo único que importa es el no reconocimiento de Jesucristo como el único camino para la salvación eso es todo lo que importa eso es lo único importante lo único importante no importan los criterios que tienen sobre el divorcio no importan los criterios que tienen sobre el adulterio nada de eso es importante todo eso sucede en otras iglesias todo eso sucede en otras religiones yo tengo familia judía ustedes saben lo difícil que es para una familia judía tener que aceptar que su hijo o su hija peor si es la hija se case con un goy con un gentil es una locura es una locura es una locura es una locura de modo que todo eso sucede en otras religiones el problema principal de los testigos de Jehová es el no reconocimiento de Jesucristo como el único camino el único camino de salvación nada más todo pasará menos mis palabras Cristo dijo locuras es cierto pero esas locuras hasta el día de hoy persisten y nos permiten tener esperanza solamente por las locuras que dijo Jesucristo solamente por esas locuras es que Occidente ha podido sobrevivir y prosperar de una manera espectacular en detrimento de otras sociedades ¿se entiende? esa es la única razón que son buenos si son buenos si son malos nada de eso importa cuando te encuentras con un testigo de Jehová que no celebra cumpleaños que no celebra el día de la patria que no celebra navidad nada de eso es importante que no te dice Dios te bendiga o no te responde a un Dios te bendiga nada de eso es importante lo único que importa lo único que importa es su no reconocimiento a Jesucristo como Dios yo soy Miguel para Oración de A.I.O.S. desde South Beach, Florida Flamingo Park te regreso con otro video adiós chau 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 chau